De todas maneras, se necesitaba tres cuartos de los presentes para derogarla o no a la ley, porque como salieron del reglamento, se necesita esa cantidad de votos para resolver una cuestión de fondo. De todas maneras, lo más importante de esto es que se empezaron a tratar este tema, tendrían que haber dado una respuesta hace un año, porque se conformó una comisión el año pasado, donde pasamos 189 oradores en audiencias públicas, hay dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría, y durante el año se presentaron 38 nuevos proyectos de ley, de alquileres. Esos dos dictámenes están en un cajón, durmiendo la siesta, y bueno, pero como dije anteriormente, lo más saludable es que quisieron o empezaron a debatir si se modifica o se deroga esta ley. Y desde la Cámara de Corredores, ¿qué sostienen? ¿Que debería derogarse o ser modificada? A ver, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios y desde la Federación de Inmobiliarios de la República Argentina, nosotros en el año 2019, perdón, en el año 2020 hicimos una presentación con un análisis de cada uno de los puntos de la ley donde veíamos las consecuencias negativas que iba a tener. Bueno, estas consecuencias son que han retirado la mayoría de las propiedades del mercado locativo, han pasado a ventas. Otro tema que es lo más preocupante es la locación blue que se está haciendo, porque hay contratos totalmente informales, en vez de hacerlo por 3 años se están haciendo por 6 meses, un año o 2 años con ajustes trimestrales que están totalmente fuera de ley, pero bueno, las familias no encuentran hoy una vivienda y realmente están firmando todos estos contratos que están realmente viciados de nulidad, porque la ley es clara, la ley está vigente, son 36 meses de locación, ajustes anuales de acuerdo al ICL. El corredor inmobiliario a nivel país no llega a tener el 50% de la cartera locativa, entonces hay un 50% que entró en esta ilegalidad que lamentablemente afecta mucho a las familias.